Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como voy a robar el título, en el video de hoy yo les traigo un haul. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Como les conté en videos anteriores, creo que incluso en el haul anterior les conté que por esto que está pasando a nivel mundial, tenía todas las boxy, todos los pedidos parados allá en Estados Unidos y que ahora es que era que me estaba llegando. Entonces me llegó otro, este paquetazo me llegó y también quiero mostrarles unas cuantas cositas sueltas que tengo aquí. Voy a empezar con este producto de cabello que es el único que tengo. Este es de la marca de Redken, como pueden ver allí. Este es el String Mega Mask. Este producto dice, o este tratamiento, dice que es un tratamiento prolongador para el cabello debilitado. Dice que es un producto que te va a ayudar a aportarle proteína a tu cabello y obviamente aportarle hidratación. Si se dan cuenta, esto aquí azul es como otro envase, o sea, es como que sale doble crema cuando lo abrimos. Así que bueno, esto lo quiero probar, esto me lo recomendó incluso una amiga. Yo creo que nunca he probado nada de la marca de Redken, así que esto me causa como mucha curiosidad. Bueno, lo siguiente señores que les voy a mostrar, que también, esto lo compré yo. Este es el Niacidamina, este es de la marca de Beauty Drops. Yo esta marca realmente no, nunca he probado nada. Esto es lo primero, yo andaba buscando realmente la de Ordinary, ¿verdad? Porque es como la que, digamos, la famosa. Yo no he visto como de otra marca por allí. Y entonces me dijeron, mira, pero tenemos esta de Beauty Drops, así que la vamos a estar probando. Yo no sé, a mí me parece que son todos como de la misma familia por el asunto del packaging y todo. No lo sé, esencia cierta. Si alguien sabe, me lo deja en los comentarios. Los siguientes señores son estos tres esmaltes de Opie, mírenlo allí. Realmente, cuando yo vi la colección de otoño de Opie, yo me enamoré de este. Que, como pueden ver, es un vino tinto bastante oscurito. Este es el Complementary Wine, o sea, obviamente, su nombre hace honor al tono. Mírenlo allí, qué bonito es. En segundo lugar tengo este, que también es de la colección de otoño. Este color, señores, me encantó. O sea, es que yo lo digo, wow. O sea, es súper raro. A no todo el mundo le va a gustar, pero me parece fabuloso. Y este se llama, ¿cómo te llamas tú? Este se llama My Italian Is A Little Rusty. Qué nombre tan largo para este esmate, pero bueno, voy para el color. Y ya para terminar, señores, me compré este rojo, que este se llama The Trail of Brazil. Mírenlo allí, y es el que llevo en el día de hoy. Me encanta, me encanta este rojo. Aunque hay otros rojos, creo que hay otro que se llama Big Apple o algo así, que es otro rojo como el verdadero rojo. Y ese también, bueno, tengo una lista larga de esmaltes de opio, porque es con lo que a mí me dio. Hace poco a mí me había dado con esto del tratamiento de cabello, de mascarillas, de tal y cual. Ahora me está empezando a dar por los esmaltes. Pero bueno, vamos a seguir. Lo siguiente, señores, que les voy a mostrar. Esto lo compré por una compañerita de aquí de Instagram, que se llama Corticol, si no me equivoco. Este, de todas formas, les voy a dejar su Instagram por aquí, para que vayan y le echen un ojito, porque ella realmente sube review de bastantes productos. Y la verdad es que me está gustando lo que estoy viendo en su Instagram. Y es este Lip Tattoo, que es de Dior. Miren allí el packaging, por supuesto, fabuloso. Todo lo que es la línea de Addict, los packaging de Addict me encantan. De hecho, mi perfume favorito de la vida es el Addict de Dior. O sea, ese es mi perfume. Yo tengo otros, pero si alguien pregunta, bueno, no creo que nadie le pregunta, pero ¿a qué huele Ninoska? Ninoska huele a Addict de Dior. Me encanta ese perfume. Esto básicamente es un labial que tú te lo pones y es de larga duración. Y te deja los labios con este efecto de labio mordido, de labio tintado. Miren allí, qué bonito es. El packaging me parece así como súper nice, súper elegante. Estaba esperando enseñárselos, mi amor, para ponerlo allí, porque me encanta, me encanta. Bueno, ahora sí vamos a la carga pesada, señores. Y cuando digo pesada es porque esto pesa, ¿eh? Lo primero que veo aquí es esta caja, que es de la marca Grace Stella. Señores, yo nunca había visto como tanto protocolo para una mascarilla facial. Ah, bueno, es que son varias. Ay, aquí las veo, son varias. Wow, déjenme abrir. Oh, yo creo que yo he tenido, sí, como de esta. Miren, estas mascarillas, ¿esto será de oro o qué? O sea, es una mascarilla energizante. Y también para evitar lo que son las líneas de expresión. Oh, me gusta. Mi amor, todo lo que es mascarilla también me gusta. Y la verdad es que la caja trae por lo menos, por lo menos seis. Mira, está bastante besos y pesadita la coca. Y voy a empezar, señores, con esta crema que es de Glow Recipe. Esto es una crema que es de aguacate. Es una crema o una mascarilla nocturna. Mírenla allí. A ver si la cámara enfoca. Y no me enfoca a mí. Ok. Mírenla allí. Qué bonita. Me encanta el envase. Me gusta muchísimo. Esto es uno de esos envases que uno puede utilizar y reutilizar en otras cosas. Me encantan estos envases simples, transparentosos. Me gustan bastante. Lo siguiente que sale aquí, señores, son estas brochas de esta marca que se llama Battington. Battington, sí. La gente habla muy bien de esta marca. Yo creo que he tenido alguna de esta marca. Y la verdad es que están bastante bien. Están bastante suavecitas. Y me gusta, me gusta el bupillón. Digo, el bupillón. El manguito se ve como muy nice ese dorado. Lo siguiente, señores, que vemos por aquí es un brush. Oh, esto es otro set de brochas. Dice aquí que es de carbón. Mírenlas allí. Está bastante bien. Mira, esta por lo menos para difuminar. Esta para aplicar sombra. Esta también es pequeñita para aplicar sombra. Está bastante suave. No conocía esto, señores. Y tampoco sabía que existían este tipo de brochas. Miren allí. La casa viene un poco destruida. Pero ni idea. Lo siguiente que viene aquí. Esto es un shower gel. Esto es de la marca Skin Co. Esto es para, obviamente, ducharnos. Y miren, está bastante bien el tamaño. Otra mascarilla nocturna. Mírenlo allí. Vamos a abrirla. A ver nada más a qué huele. Esto huele a naturaleza, señores. Miren allí. Pero es como un gel. Lo siguiente, señores, que me viene aquí es esto. Y esto es de la marca Hallmark. Esto es, si yo no me equivoco. Yo creo que esto es mascarilla que uno se pone en los ojos para dormir. Creo yo, ¿eh? Ajá. Miren. Oh, sí. Ay, son dos cosas. Ok, miren. Se pone esto para dormir. Yo nunca he tenido una cosita de esta. Mira qué bien. Y esto es... ¿Esto qué es? Oh, esto es una funda de almohada. Oh, mira qué bien. Ay, qué suavecita es. Esto es una funda de almohada. Lo que veo por aquí, señores, me emociona un poco porque nunca he tenido nada de la marca. Y esto es de Kylie Skin. Uy, me encanta el tacto de la caja. Es como los de NARS. Esto es un Faye Wash. Ok. Esto es para lavarse el rostro. Esto es de los que hacen como espumitas, señores. Y estos cabellos. Esto es de los que hacen como espumitas. La verdad es que me sorprendió cuando vi que la marca de Kylie iba a estar en la Bob C Sharp. Porque como que era una cosa que jamás esperaría que estuviera dentro de una suscripción. Pero bueno. Lo siguiente que vemos por aquí, señores, es esta BB Cream. Esta es de la marca de Pure Lease. Es de factor de protección 30. Es libre de aceites, hidratantes. Dice que te da un acabado natural. Y te da un acabado como de glowy, pero un poquito matificado. Dice que es para todo tipo de pieles, incluso las sensibles. Mírenlo allí. La verdad es que yo realmente he usado muy pocas cosas de esta marca. Y recuerdo que una de las cosas que usé me dio alergia. Me puso la cara súper roja. Bueno, lo siguiente que veo aquí es de la marca Body Graphic. Esto es un Deep Pencil. Dice Two Paths. Ok. Vienen dos lápices. Mírenlos allí. A ver si se los acerco mejor. Mírenlos allí. Lo siguiente que viene aquí, señores, es un labial de Kat Von D. Mírenlo allí. Y lo abrimos. Y miren. El color está bonito para esta época de otoño. Y este se llama How Can. Ok. How Can. Lo siguiente. De la marca de Tula Skin Care. Dice aquí Glow and Get It. Esto es un Coolie Brightening Eyes. Ah, esto es un bálsamo. Para los ojos. Digamos que para cuando uno los tiene como hinchaditos. Yo tengo uno muy parecido al... Bueno, muy parecido. De It... No, de It No. De Milk. Y me gusta bastante. Esto lo revisaremos y ya iremos viendo. Señores. Oh, mira lo que me llegó aquí. Yo tengo esta... Miren aquí. Sí, esta es, ¿no? La Tarte Pro. Oh, sí. Esta está... Señores, próximamente voy a estar haciendo sorteos. Porque es que tengo tiempo sin hacer sorteos. Tengo muchas cositas allí que les quiero regalar en sorteos. Sí, sí. Miren. Esta cual, esa. Mirenla allí. La Tarte... ¡Uy! Ok. La... Es que huele divino. La Tarte Pro. Esta paleta es bellísima. Y la calidad de las sombras es fabulosa. Les voy a enseñar esto que es de Too Faced. Y esto es una paleta. Miren qué bonita es. Ay, qué linda. Miren qué bonita es. Me gusta. Y huele muy, muy bien. Mira. Esta está muy bien porque tiene para hacer el contorno. Y también tiene estos polvos aquí arribita. Aunque no la voy a tocar. La voy a dejar también para algún sorteo. Déjame verme. Estos cabellos están... Lo voy a dejar, señores, para algún sorteo. Así que nada, señores. Ya se acabó todo. La verdad es que la bolsita venía bastante. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Manitas arriba si les gustó. Por supuesto. Recuerden, señores, compartir este video. Porque ya estamos casi en los 7.000. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suspende. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.